Y esta es mi opinión, muy personal para ustedes. Aquí voy a hablar meramente de la serie como producto de entretenimiento. Es decir, no me interesa si es verdad o no es verdad, eso me impale. A mí me importa lo que vea en pantalla como una serie que estoy viendo basada en hechos reales. ¿Qué les puedo decir? Me parece un gran producto y eso soy yo. Me ha encantado, me ha entretenido. Espero los capítulos, los veo con plena atención como si fuera una serie. ¿Tiene muchos efectos de producción? Probablemente sí, pero yo creo que al público no nos importa. Lo que nosotros como público queremos es que nos entretengan, que la historia esté interesante, que queramos seguir viendo más y más y más qué pasa. Y por eso mismo me gusta hacer como comentarles qué es lo que más me ha gustado. Me gusta cómo narran la historia. El incluir al final los testimoniales al principio me molestó, pero ahora me gusta que al final dan los testimonios, las entrevistas en las que se basó cada episodio. Eso me parece que está padrísimo y sería buenísimo que los juntaran. Ojo, los creadores de TikTok, que alguien los juntaran y que crearan un especial de dos horas con todos los testimonios, etcétera, a partir de los cuales se hizo la serie. Me gustó mucho la serie. Me parece que las personas que son espléndidos, el villano César Santiago es un desgraciado que lo hace perfecto, Jorge Posa, la gran villana Alicia, Lessie Hernández, qué bien lo ha hecho y me parece que no ha sido reconocida. Las que interpretan a Gloria Trevi, tanto la jovencita como Scarlett, espectaculares. Las actuaciones están de 10, todos están bien. Al final Gloria Trevi interpretando a Gloria, meh, pero pues es Gloria Trevi, entonces Gloria Trevi puede hacer lo que quiera. Es una gran serie. Si quieren saber más, Gracias.